Dios te bendiga en esta preciosa tarde del Señor, aleluya, este es tu hermano Manuel Suárez, una vez más por aquí para cantar una alabanza para la gloria del Señor primeramente y luego para el delete de vuestras almas el Salmo número 1, dice de la siguiente manera Bienaventurado el varón que no estuvo en consejos de malos ya anduvo en camino de pecadores de ensillados, escarnecedores se ha sentado dijo que la ley de Jehová está su delicia y en su ley meditar de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan sus frutas en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como estamos que arriba del viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá para siempre y no suele ser y no suele ser eso y no suele ser o sea y no suele ser y no suele ser El camino de los justos, más la senda de los malos, merecerá, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos. Merecerá, merecerá, merecerá. Aleluya, que lindo es Dios, Dios le bendiga y espero que sea de grande bendición a cada uno de ustedes los que lo escuchen. Gracias. 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 Gracias.